Hola amigos de TechCetera, hoy estamos con una invitada súper especial que no es ajena a estos medios, ella se va a presentar, nos va a contar qué hace y vamos a empezar a hablar de un tema muy interesante. Bueno, mi nombre es Ana María Velázquez, soy periodista de la sección de tecnología del tiempo y bueno, he estado vinculada a esta casa editorial durante cinco años. Los últimos tres me he dedicado a los temas de tecnología exactamente, básicamente enfocándome en ciberseguridad, tendencias digitales, redes sociales y videojuegos. Bueno, tú hoy viniste a hablar de los eSports, cuéntanos un poco qué son o qué es el concepto. Bueno, los eSports son un concepto que se refiere a las competencias profesionales de videojuegos de diferentes títulos en los que hay una estructura muy grande detrás, cuentan con unos premios y digamos que se basan en unas competencias que se organizan por los desarrolladores de los videojuegos o por diferentes compañías. Alrededor de esta industria pues hay todo un negocio muy grande porque participan no solamente las marcas y los desarrolladores de los videojuegos, sino que también están los equipos que cuentan con sus propios staff, digamos, con psicólogos deportivos, con analistas, con entrenadores, con los jugadores y además de eso pues están todas las marcas patrocinadoras que son las que se encargan de que esta industria pues crezca y se sostenga. Bueno, pero esto me imagino que no llegó de la noche a la mañana, tiene algún tipo de antecedente, ¿cierto? Claro, digamos que los eSports vienen con un crecimiento hace más o menos 10 años, pero claramente las competencias profesionales vienen de mucho tiempo atrás. Digamos que la historia de los eSports comienza oficialmente más o menos en 1972 cuando por primera vez se realiza una competencia en la Universidad de Stanford. Esa competencia llevó a que más adelante se empezaran a crear torneos en Estados Unidos. Hay uno muy importante, por ejemplo, en los años 90, más o menos en el 97, una competencia del videojuego en primera persona, de disparos en primera persona, Quake, que llevó a que se creara, digamos, o se estipulara por primera vez el primer jugador profesional de videojuegos y de eSports que ganó esa competencia y a partir de ahí, en el año 2000, digamos que a partir de la década de los 2000 empiezan a crearse más competencias, los desarrolladores de juegos comienzan a crear sus propios torneos internacionales, desarrolladores, por ejemplo, como Riot Games que creó el Mundial de League of Legends, que es, digamos, uno de los torneos más importantes de eSports en el mundo y a partir de ahí, pues, empieza a crecer y empieza a fortalecerse mucho más la industria. Bueno, para muchos papás, sobre todo, esto tenía que ver como con jugar o participar en deportes en línea, entonces FIFA, básquet y demás, pero basado en lo que acabas de decir, no son solo deportes, ¿no? Hay first person shooters y demás. Cuéntanos un poco cuáles son los eSports más conocidos. Claro, digamos que hay diferentes títulos, ahorita los que mayor fuerza tienen están, por ejemplo, League of Legends, está Dota 2, está Overwatch, que también tiene la Overwatch League, que es muy grande y muy importante en el mundo. Están los juegos de disparos en primera persona, como por ejemplo, Counter Strike Global Offensive. Tenemos también los juegos de dispositivos móviles, como por ejemplo, Clash Royale o Free Fighter. Bueno, digamos que ahí también está todo el tema de fighting y, pues, todos los títulos de videojuegos y todos los géneros que hay tienen de pronto su área de eSports y sus competencias. Y, pues, alrededor de eso hay un tema muy interesante y es lo que hay detrás, ¿no? Lo que implica para un jugador profesional, porque muchas personas a veces de pronto no entienden lo que es el tema de los eSports como un tema profesional. No es solamente sentarse frente a un computador frente a una consola de videojuegos a estar todo el día y a jugar por jugar, sino que hay muchas cosas detrás. Está el trabajo en equipo, la coordinación, la reacción en tiempo real. Todos esos aspectos trascendentales se viven en cada uno de estos videojuegos y de estas competencias y los jugadores, pues, deben prepararse y deben tener rutinas muy estrictas para poder cumplir con los resultados y para poder llegar a la victoria, que es lo más importante, porque además hablamos de premios de grandes cantidades de ello. Bueno, señores padres, ya saben, si tienen un hijo que no es muy atlético, no tienen problema. Puede ser el campeón de un deporte que, inclusive, aún no se ha inventado. Pero hablemos de números. ¿Qué región es la que más invierte en los eSports? Bueno, las regiones con más fuerza en este momento son Asia, Corea del Sur, por ejemplo, es el país, puede decirse que es como la meca de los eSports. Ellos tienen incluso, el Ministerio de Deporte tiene una asociación que se dedica a invertir en el tema de los eSports. Allá es donde se realizan los grandes campeonatos de estos encuentros con miles y millones de jóvenes que siguen las transmisiones en vivo. Cuentan ellos además también con unos espacios que se llaman los PC Banks, que son como lugares donde los jóvenes pueden ir a entrenar, a capacitarse y a estar en espacios para competir en un nivel mucho más avanzado y mucho más profesional. Obviamente también hemos visto avances muy importantes en Europa, países como por ejemplo España, donde cuentan con organizaciones como la Liga de Videojuegos Profesional de España y que se encarga de realizar torneos regionales en toda la zona de Europa. Estados Unidos también ha tenido un avance muy grande en los últimos años, incluso las universidades tienen programas de becas y de capacitación para los estudiantes, no solamente las universidades sino también los colegios. Hay alrededor de 15 estados en los que se está invirtiendo para que los colegios implementen en sus programas de educación programas para capacitar a los jóvenes que estén interesados en los eSports. Latinoamérica es la región que de pronto está un poquito más quedada, pero se han dado avances. Específicamente en Colombia hemos visto pues digamos que algunos pasos importantes sobre todo este último año, este 2019, se creó la Golden League, que es la primera liga de videojuegos profesional en Colombia, que está enfocada en League of Legends. Hemos visto, pues hemos tenido la representación de jugadores como por ejemplo Javier Muñoz, que es más conocido como Llanos, que es el mejor jugador de FIFA de Colombia y que nos ha representado en cuatro mundiales, de hecho en este momento está en el Mundial de Londres. En 2011 quedó como subcampeón y digamos que bueno, en cada título tenemos una representación importante y se han dado pasos, se han dado pasos y creo que es el momento como de dar a conocer este tema y de que la gente empiece a enterarse que es un negocio que además genera millones de dólares en ganancias, nada más en el 2018 se calcula que se llegaron a 865 millones de dólares en ingresos y que además hay una audiencia que alcanza los 395 millones de espectadores. Entonces esto va creciendo a un ritmo desenfrenado y pues seguirá, seguirá por mucho tiempo más. Muy interesante. Hasta hace unos años hablábamos precisamente con el campeón de FIFA en Colombia y nos decía que su situación era un poco precaria. ¿Eso sigue pasando o ya tienen mejores patrocinadores? Sí, digamos que a los jugadores les toca comenzar un proceso que es difícil porque el tema acá en Colombia específicamente no se ha conocido muy bien. Entonces les toca pues digamos que sí esforzarse un poco para conseguir los patrocinios, hay temas también o hay barreras importantes como por ejemplo los temas de infraestructura y de conexión, los temas de latencia, que ellos acceden a los servidores porque los desarrolladores de videojuegos tienen como unos servidores para competencia que están en diferentes zonas del mundo. Entonces normalmente en la zona de Latinoamérica no existen esos servidores sino que ellos se conectan a los servidores de Norteamérica, por ejemplo. Y obviamente al conectarse a esos pues la latencia es mucho mayor y eso hace que su desempeño mejore. Entonces, perdón, que su desempeño desmejore. Entonces pues digamos que son retos que ellos se enfrentan. También pues no hay los recursos, pero en los últimos dos años más o menos las marcas han estado un poquito más abiertas al tema, han visto las posibilidades que hay. En abril se realizó en el Movistar Arena la final de la liga Movistar de League of Legends, que tuvo 8000 personas en ese escenario. Y digamos que muchas marcas han estado viendo eso y se han querido involucrar y no solamente marcas de tecnología, sino también marcas no endémicas. Grandes compañías incluso en el mundo. Mastercard, por ejemplo, patrocinó el mundial de League of Legends en Corea del Sur el año pasado, que tuvo 99 millones de espectadores en las transmisiones en vivo. Entonces digamos que las marcas están viendo una oportunidad y poco a poco están empezando a involucrarse. Fantástico. Hablando de eventos y de transmisiones, ¿cómo hace un ciudadano común para ver los eSports? Bueno, digamos que esa es una de las grandes ventajas que tiene los eSports y lo que ha permitido también que esta industria crezca y es que el acceso es totalmente gratuito y abierto, no hay barreras. A través de plataformas como Twitch o YouTube se pueden ver transmisiones en vivo de torneos en Corea del Sur, en Estados Unidos, acá en Colombia. Eso es lo que ha permitido que realmente esto crezca y se masifique mucho más y digamos que es también un poco el gran reto que se tiene frente a los deportes tradicionales, que en los eSports hay una accesibilidad mucho mayor y eso es lo que ha permitido también que crezca. Y además teniendo en cuenta que son las generaciones jóvenes que tienen acceso a estos dispositivos y que están conectados todo el tiempo quienes acceden a estas plataformas. Bueno, ¿y cómo se entrenan los atletas? Porque la mayoría de los papás piensan que lo que hacen es perder el tiempo. Bueno, realmente los eSports son todo lo contrario a esa relación que tal vez se tiene en algunas situaciones o en algunas ocasiones con tendencias, por ejemplo, antisociales o de vagancia o de adicción. Porque las personas que están en el mundo de los eSports tienen que seguir disciplinas muy estrictas. Ellos tienen unas rutinas, digamos, de entrenamiento diarias. Si viven en una gaming house, por ejemplo, que son las casas de entrenamiento donde ellos pasan por temporadas de 5 meses para prepararse para una competencia, tienen unas jornadas de 9 de la mañana a 1 de la tarde, luego hacen una pausa para almorzar, para comer algo y luego por la tarde siguen. Pero no es solamente sentarte a estar todo el día en el computador. Con la ayuda de entrenadores y analistas, ellos trabajan, digamos, que en muchos aspectos importantes como el análisis del rival, en fortalecer aspectos como la reacción rápida en tiempo real, las mejores estrategias que se deben hacer, cuáles son los pasos que se deben seguir. Y además de eso, pues tienen que seguir, digamos, un proceso de apoyo y de preparación psicológica, emocional. Tienen también un apoyo, digamos, con nutricionistas. Algunos de ellos también tienen rutinas para ejercicio. Entonces, que es todo un programa completo que al igual que un deporte tradicional, pues tiene que incluir, digamos, todas esas aristas para poder tener los mejores resultados. Porque además estamos hablando de jóvenes que son muy chiquitos. Empiezan desde los, incluso desde los 17, 18 años, se van de sus casas. Está la historia, por ejemplo, de Cotopaco, que es uno de los jugadores más importantes de League of Legends, que es colombiano, que es de Neiva. Y salió de su casa a los 18, recién cumplidos los 18 años y se fue para México solo a una gaming house. Y pues fue un proceso difícil porque pues era un niño que no estaba acostumbrado a estar sin su familia, que no estaba acostumbrado a tener unas disciplinas y básicamente es un trabajo en el que tiene que cumplir unas responsabilidades. Entonces, digamos que ahí la preparación incluye muchos, muchos aspectos. Bueno, ¿qué consejos le puedes dar a los padres y a los niños que se quieran meter en esa tendencia? Bueno, a los padres yo les diría que se informen del tema. Que sí, seguramente va a haber muchos miedos de que sus hijos pasen mucho tiempo frente a un computador, frente a una consola de videojuegos, pero que miren las posibilidades y el camino que están tomando sus hijos, porque si están pensando en una oportunidad profesional, hay mucho, mucho camino por delante y digamos que es una forma de vida totalmente nueva que hay que valorar y que hay que tener en cuenta. He tenido la oportunidad de conocer los testimonios de papás, de jugadores profesionales, que me decían, es que yo les quitaba el módem, es que yo les decomisaba el teclado, es que yo les quitaba el internet, porque sentían miedo y sentían que era un problema. Pero una vez los acompañaron por primera vez a una de estas competencias, o vieron una transmisión en vivo, o se dieron cuenta que su hijo estaba en una final en un torneo en Brasil, en Estados Unidos, en México, en España, su percepción cambió totalmente. Realmente se dieron cuenta que esta industria pues tiene un campo muy grande, que además en los eventos que se viven allí pues son demasiado emocionantes, hay demasiada adrenalina, se ven aspectos muy interesantes, como por ejemplo, ese ambiente competitivo, al igual que en un partido de fútbol donde están las dos barras, pues en estos eventos pasa exactamente lo mismo, están las personas que apoyan un equipo, mientras que los otros están apoyando al otro. Entonces digamos que todo eso hace que ellos entiendan un poquito más y sean más conscientes de que bueno, que es una gran oportunidad y lo importante es que lo puedan apoyar, que los puedan apoyar en todo sentido. Fantástico Ana. Bueno, ¿y cómo hacemos para enterarnos o conocer más acerca de los esports? Bueno, en dos semanas va a salir a la venta este libro que se llama de jugadores a profesionales, son cinco historias de jugadores colombianos que digamos que han alcanzado grandes logros a nivel internacional, de diferentes videojuegos, de League of Legends, de FIFA, de Counter-Strike, Global Offensive, de Clash Royale y básicamente la idea es que a través de este libro pues se resuelven dudas de precisamente de esto que hemos estado hablando, cómo es la vida de un jugador profesional, qué se debe hacer para lograrlo, cómo se viven estos torneos y estas competencias, cuál es la opinión que tienen los familiares de estos chicos y qué es lo que hay detrás de todos ellos, todo lo que los rodea, los entrenadores, los analistas, los desarrolladores de videojuegos y bueno, un análisis muy general de cuál es el impacto de esta industria y también de qué ha pasado en los últimos años acá en Colombia. Perfecto, muchas gracias Ana. Gracias.